Música Hemos dado inicio a Momento Musical, un espacio que promete mantenerlos pegados a su televisor. Aquí conocerás la vida, trayectoria y testimonio de diversos artistas. Mi nombre es Lizbari Correa y junto a mí disfrutarás de inolvidables momentos musicales. Sin más, vamos a ver qué es un Momento Musical. Momento Musical Es una pieza corta originaria del Romanticismo, compuesta generalmente con forma de liet, ABA. Su estilo no es concreto y suele adoptar formas muy diversas. Música Momento Musical Ya hemos visto qué es un Momento Musical. Por eso, en nuestra primera entrega tendremos una invitada sumamente especial, que viene con un testimonio que va a impactar a cada uno de ustedes de manera particular. Quizás ustedes le conozcan por sus inicios en Extrema Causa, además de que ella viene con una trayectoria muy amplia. Ahora vamos a ver un poquito más detallada su biografía. Música Arisa Vargas Es una joven nacida en la República Dominicana, casada con Armando Fernández y madre de un milagro, su pequeño Gianlucas. Música Dios le ha permitido desarrollarse como compositora e intérprete, logrando llevar un mensaje de fe, relación y salvación a través de cada alabanza. Él nos ha amado con amor eterno. Sus estudios de música e interpretación los realizó en la Escuela de Música de Bellas Artes, Elíla Mena, y el Conservatorio Nacional de Música de su país. En el 2008 formó parte de la banda cristiana de pop rock Extrema Causa, donde dedicó toda su adolescencia a trabajar en la obra de Chris. Por eso va a tu volar En el 2016, Arisa trabajó su primer proyecto como solista, bajo el sello disquero Freelope Music, productor del grupo Barag. Se define como una adoradora apasionada por Dios, que busca facilitar el mover del Espíritu Santo con una adoración sincera y profunda. La presencia está en este lugar, y cuando su presencia desciende en un lugar, todo corazón que vino afligido y que vino quebrantado, sale restaurado, porque su presencia lo cambia todo. Habiendo experimentado la presencia de Dios en su vida, Arisa busca esparcir el amor de Dios a esta generación, usando su vida y testimonio. Nada mejor que comenzar con buen pie. Por eso hoy tengo un vestido maravilloso de Ladylike. Le invito a seguirla en sus redes sociales y ver todo lo bonito que hay ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!